Bueno, Mariel, una vez más, estamos en vivo en Familias Leonas. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Estamos acá compartiendo este vivo más que especial con Ricardo Coconiz y con Analia, que es mamá de Franco, un niñito diagnosticado con TDAH. Bienvenidos ambos a Familias Leonas TDAH. Gracias por la invitación. Muy amable. Hola, Analia. Hola, ¿cómo están? Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. No conocía nada de esta problemática, ¿no? Hasta que conocía a Analia. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste esa Analia, Coco? Bueno, a Analia la conocimos en el Club Atlético Vélez Arciel. Mirá. Ahí ella es profe, creo que todavía es profe de patín, con todo el equipo de patín, de patín. Ah, de joven. Ah, de joven. Tengo un entrevero, bueno, de joven sobre el césped, ¿no? Sí. Y conocí, la verdad, un grupo maravilloso de seres humanos, de la rama femenina, masculina también, porque me rozé con ten y con un afecto tremendo en una época donde mi vida no era tan sonriente, donde venía pensando cómo construir una opción de vida en el mundo del cartoneo. Yo soy un cartonero literal, vengo de ese mundo, de esa indigencia, de esa pobreza cultural y material, y donde por ahí empecé a entender que no solo con dinero se pueden lograr llevar adelante proyectos, inclusión social, poder ser útil haciendo lo que hagas, y que la amabilidad, la calidez, el respeto, ¿no? Te puede ofrecer ayuda, te puede abrir un portón en la vida que te permita no solo evolucionar, sino vivir con calidad de vida, que creo que es el premio que buscamos todos los seres humanos en el planeta, ¿no? La calidad de vida. ¿Cómo logro calidad de vida? ¿Qué es calidad de vida? Pero vos lograste cambiarle la vida a un nene. Vos encontraste de repente con un nene que era excluido de un sistema educativo y vos le abriste ese portón. ¿Con qué te encontraste y qué hiciste? Yo me encontré con un nene inquieto, que le encantaba jugar, y como yo soy otro nene, me puse a jugar con Franco. Franco jugaba a trabajar y yo trabajaba jugando con Franco. O sea, una cosa así, ¿no? En un lugar traumático donde Franco, inocentemente en su niñez, solo encontró una sonrisa. No vio el lugar traumático en el que yo vivía. Yo tampoco vi el trauma o lo que vivía Franco en su naturaleza, ¿verdad? O sea, fue un combo perfecto. La naturaleza nos unió. Y con Franco hoy somos como hermanos, porque yo me divertí mucho jugando con Franco. Con Franco hicimos cosas en serio jugando. Increíble. Fuimos a colegios, dimos charlas, jugamos a trabajar. Y yo iba haciendo mi trabajo en serio jugando con Franco. Y bueno, y automáticamente, la inocencia de ambos, ¿no? De Franco y mía. Luego con el tiempo entendí que Franco tenía esa diferencia, ¿no? Humana, bueno, que había que contener. Pero yo nunca tuve afecto. Yo nunca fui un niño. Nunca fui un niño. Porque no tengo padre, no tengo madre, no estuve en un hogar. Me crié traumáticamente a los tortazos, a las patadas, en el trasero. Tuve responsabilidad de muy chiquito. Hicimos como un combo con Franco, ¿no? Yo con unos años, muchísimos más, Franco me hizo feliz jugando conmigo. A romper caja, por ejemplo. Tan sencillo como eso, ¿no? Yo disfruté muchísimo. Llegué un vacío de niños que me hubiera gustado tener. Y que, bueno, de grande podemos afectivamente interactuar con otras cualidades diferentes y encontrar un punto de equilibrio, diría, ¿no? Humanamente. Para soltar distintas dificultades. Yo, mi falta de afecto y Fran, bueno, su enorme energía. Está volcada a que alguien lo entienda y lo pueda contener, ¿no? Yo no me doy cuenta. Yo no hice un trabajo. Yo brindé afecto y Franco me llenó de alegría a mí en ese momento que venía en un vacío donde yo vivía, que estaba organizando la cooperativa, ¿no? Me río porque solo afecto había entre nosotros, ni hablar de la familia de Franco, una familia fantástica, que me catapultó. Yo, gracias a Analia y la chica de hockey, conocí a Cecilia Ibañez. Mi práctica era de Recursos Humanos de DirecTV, así conocí al gerente de Recursos Humanos de DirecTV, al presidente de DirecTV, y con el tiempo de DirecTV nos donó herramienta para que yo pudiera desarrollar el proyecto que venía trabajando, pensando, pero como cartonero. O sea, yo con Franco viví una etapa muy feliz. Yo extraño a Franco. Lo tengo grabado en lo más profundo de mi corazón. Me encantaría encontrarme con muchos franquitos, ¿no? La cooperativa está a disposición de los francos. Sin detalle, ¿verdad? Extraordinario. Vos recibiste el premio de la paz, ¿no, Coco? Sí. A ser quien sos hoy. ¿Te dieron el premio? ¿Por qué? Contanos, porque te premiaron. Bueno, yo decidí llevar adelante un proyecto traumático, donde lo denomino, donde yo quería convertirme de inducente en contribuyente. Ahora todos llevan adelante el proyecto igual que yo, pero lo hacían cortando la calle, tirando piedras, insultando a la gente. Yo hice al revés. Me intenté enamorar de la gente con lo que hacía, con una propuesta de trabajo. Yo cartoneaba. Y como cuando aprendí a leer y a escribir, me interesé por seguir aprendiendo, me metí en cursos de gestión integral de residuos, higiene y seguridad, primeros auxilios, porque tenía mucho interés en que el proyecto que llevaba adelante no sea diferente, sino que sea normal. Una cosa es ser normal y otra cosa es ser diferente. Normal significa que yo te pueda lustrar los zapatos, por ejemplo, y porque te lustros bien los zapatos, o porque te corto bien el pasto en la vereda de tu casa, vos quieras seguir dándome la oportunidad de valerme por mí mismo, ¿no? Entonces yo tenía la enorme necesidad de ser interpretado en la necesidad que tenía. Entonces yo pedía diplomáticamente, pedía trabajo, ofrecía ayuda, no cobraba nada. Y así se me fueron abriendo puertas, hasta el punto que la cooperativa empezó a dar forma por la participación de toda la comunidad. Aquí aparecieron contadores, ingenieros de higiene y seguridad que me hicieron la lectura de impacto ambiental donde iba a estar la cooperativa. El contador para que tuviera la cooperativa, el ADN, que es la contabilidad, ok, para dar de alta tributaria, y que el indigente tuviera la excelente excusa de convertirse en contribuyente pagando impuestos. O sea, fui creciendo lentamente desde los patys de Vélez Árcel, que no sobraban, sino que con mucho amor los excedentes, yo me los llevaba para comer con mi familia, me pagaban las chicas, me pagaban, y la verdad que en ese tiempo, ese dinero que me pagaban en una cifra cronómica, yo con el carro no podía, no hacía ese dinero. Y yo los sábados a la tarde iba a hacer los patys del tercer tiempo a Vélez, y nació una amistad y un vínculo afectivo tan fuerte, que llegamos a grabar un video, luego de que no logré poder ir más, y ahí sé a Analia, que como que nos extrañamos, ¿no? Y estamos todo el tiempo pensando en cuándo nos volveríamos a juntar toda esa fantástica humanidad de Vélez, femenina, masculina, como los técnicos, y recordar esa fantástica manera de organizarse cooperativamente. La comunidad, si empezamos a pensar cooperativamente, vamos a empezar a identificar todos los excedentes que tenemos en nuestra rutina de vida y cuánto le falta a otros, y yo darme cuenta de cómo hacerme de esos excedentes, siéndote útil a vos, ¿no? Y en esto de volver al colegio con Franco, porque yo me enteré que fueron a dar una clase como de reciclado, y a Franco le dices esa posibilidad de ser protagonista en un lugar donde no lo dejaban ser. ¿Cómo te sentiste vos en esa vuelta al colegio de la mano de Franco a contar lo que hacías? Primero que me sentí un alumno de Franco. Claro, no podías creer lo que un niño por ahí motivado, ¿no? Con afecto. Es como una persona que deja duerme en la vida pública, por ejemplo, y querés que trabaje. Un tipo que está limitado en todos sus recursos, su autoestima, su descanso. Imagínate una persona que dormía en la calle, bajo un puente, una persona cansada, cansada de mente, cansada de su alma, que no encuentra una propuesta para hacerse. Es imposible que le puedas cargar responsabilidades. Entonces, yo en la cooperativa, por ejemplo, a las personas que conozco en situación de calle, trabajo con muchas organizaciones, les digo que, como mínimo, cuando llegan a la cooperativa, tiene que tener un tiempo de gracia para que pueda descansar y que pueda pensar y que pueda interpretar lo que se le está ofreciendo para que se valga por sí mismo, ¿no? Entonces, con Franco me pasó eso. Me pasó que, yo no me di cuenta, Franco se convirtió en un profesor y sus propios compañeros en un colegio privado. Yo no sé cómo consiguió analía de que me hicieran lugar y nació... Ahora vamos a preguntarle a Analia... Pero nació... No, nació un vínculo muy fuerte que luego la escuela se puso a separar en origen junto con, no sé cuantos chicos, iba 500 chicos, iba al colegio. O sea, eso lo logró Franco y me veo al espejo de la vida porque yo era un pibe rechazado. Todo el mundo me rechazaba porque no tenía un lugar en la sociedad, o sea, andaba muy bien, todo sucio, bueno. Franco vi como que él estaba viviendo lo mismo que yo había vivido, simplemente él tenía un hogar pero tenía una cualidad diferente, ¿no? Estaba tan lleno de energía que por ahí las plataformas humanas de los colegios privados, públicos, el ser humano no está formateado para esas mochilas de tolerancia que tenemos que tener para chicos llenos de energía como Franco, ¿no? Necesitan un plus de atención, necesitan, quizás no agarrar un lápiz o darle que tenga 25 lápices y él pueda expresarse de acuerdo a ese excedente de energía que tienen en lo que yo interpreto, ¿eh? Por lo que a mí me pasó en la vida, entonces, creo que, no sé si hay que hacer un colegio, diferente, pero que hay que tratar con mucho más excedente de afecto a chicos como Franco para que ellos puedan expresarse y luego en el camino ir formateando lo que queremos también nosotros que ellos aprendan, ¿verdad? Capaz que terminan superándonos porque son chicos súper mega inteligentes. Ahora, hay un excedente de energía que hay que contener, hay que estar dispuesto a contener. yo no sabía lo que era Franco, lo que tenía Franco, miento si digo que soy maestro, no soy maestro, yo me sentí un niño junto con Franco y lo disfruté mucho, yo jugué a trabajar, Franco jugaba a trabajar y yo trabajaba jugando con Franco. Esa manera de ver lo que pasó ante Franco en mi vida, bueno, gracias a Dios que pude, sin querer, llegar a motivar a Franco y que quería estar juntos, él quería venir a romper caja, después empezó, me compró a Analia un juego de tornizadores y Franco venía a sacar las memorias, los madres y le contaba a su chico la importancia de cuidar el ecosistema. Fantástico, yo creo que debemos apoyar muchísimo más a chicos como Franco, tienen mucho para dar pero hay que, como un barrilete, no sé si alguien de chiquito remontó un barrilete, a veces colea y uno le tiene que soltar el hilo para que no se caiga el barrilete y siga volando con, le falta cola, bueno, a Franco, a chicos como Franco les sobra cola, bueno, hay que permitir que vuelen, hay que permitir que sean ellos, que se expresen, que se suelten y encontrar el punto de equilibrio en un momento pacífico para inculcarle lo que por ahí nosotros los adultos creemos que deben aprender. Coco, tengo una pregunta, ¿por qué crees que el sistema educativo le cuesta tanto ver esas potencialidades en los niños, en las personas y a vos de repente no te costó absolutamente nada porque se las descubriste enseguida, Franco? Porque uno... ¿Qué es lo que estaría faltando por ahí? Y hay una cosa muy importante, se habla de vocación, a veces no, pero necesito un sueldo, ¿no? Entonces voy a la escuela por un sueldo, no tengo la más mínima vocación de servir a nuestro futuro humano, que son los niños, yo no fui a la escuela, yo no soy un académico, la vida a mí me formateó, me formateó tanto naturalmente que yo no actúo económicamente, actúo humanamente y eso me permite, me ha permitido no solo aprender, sino incluirme en una sociedad traumática que me abre las puertas en todos lados, o sea, la sonrisa, el afecto de la cara de ver, el estar por delante de la necesidad del otro, hacer sentir al otro que estás a su disposición sin pedir nada a cambio, creo que eso es una vocación y lo traslado a lo que estamos viviendo como país, ¿no? Hay administradores públicos de nuestro país que dejan mucho que desear, no hay vocación de servir, hay, bueno, intención de ser servido, de ganar dinero, pero no solo con dinero se puede salvar vidas o se puede dar una mano, si nos ponemos a trabajar humanamente, creo que hay un espacio vacío para ocupar y hay un montón de necesidades que nos están esperando, bueno, para interactuar, los francos son uno, ni hablar de cuántos chicos hay down, yo trabajo con los chicos de los cascos verdes, amorosos, cuánto afecto se recibe ahí y cómo aprenden y cómo pueden ayudar y cómo sensibilizan a otra, a un adulto, a un empresario, a un gerente, a un cartonero, o sea, tenemos que empezar a trabajar humanamente y no tanto económicamente, es necesario la economía. Sos el motorcito de esa gran cadena de favores, evidentemente, bueno, necesitamos más de eso, gente como vos que tenga esa vocación, esa vocación que no está hoy en día, que vos bien la describís, no está ni siquiera en el sistema educativo, en esos docentes. Sí, no hubiera habido colegios privados, o sea, nos peleamos por crear una opción económica, pero no una opción vocacional. Yo creo que la vocación es de tratar de acercar una solución a los problemas, cualquiera sea. Así es. Tal cual. Así es. Las oportunidades están, pero a veces uno las tiene que ir a buscar también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que las oportunidades dicen que están siempre en la sociedad, pero yo creo que hay que ir a buscarlas a las oportunidades. ¿A vos te dieron oportunidades o las fuiste a buscar? La tuve que crear. Yo, como no sabía leer, no sabía escribir, yo no era una oferta para una empresa, para y entonces tuve que empezar a pensar como no me servía el plan social, no me servía cortar la calle, no quería ser un antisocial, no quería ser un delincuente, no quería, no quería. Entonces, eso es como remar contra la corriente y Dios me dio un espíritu combativo que pude crear una opción y la gente se da cuenta cuando alguien quiere trabajar. En el caso de Analia, vio mi necesidad, me convocó para darme una mano y no tuvo mejor idea que en el tercer tiempo faltaba alguien para que eso pudiera jugar tranquilo su partido y descansar y bañarse y a mí me fue útil con plus porque a partir de que tuve la relación con la gente de Vélez de patín femenino, pude conocer a la gente de DirecTV y hasta el día de hoy, hace 10 años que nosotros venimos atendiendo a DirecTV, nos donó herramientas, estamos generando en esta pandemia 100 toneladas de materiales reciclables por mes que permite sostener a 53 familias, se acercó Santander, se acercó Fox, se acercó Aeropuerto 2000, o sea, hoteles como Faena, Hilton, una maraña... Nombrá tu cooperativa, nombrá tu cooperativa para la gente que no la conoce. El corre camino, búsquenla en Google, pueden encontrar la historia de un cartoneo llamado Coco y lo que hacemos, ¿no? Y por qué y cómo lo hacemos, es muy importante el para qué y cómo. ¿Por qué me di cuenta que debería organizar una institución como cooperativa? Porque las cooperativas, la persona jurídica, no necesita dinero para formar, sino debemos llenarlas de problemas. Ese es el objeto social de las cooperativas, llenarlas de problemas y toda la comunidad junta trabaja cooperativamente, esos problemas y todos van encontrando la solución individual. Con el tiempo, todo el mundo vive con calidad cooperativamente. Sucedió así, tuvimos que agotar una vía administrativa, llegamos a pagar ganancias, ingresos brutos, IVA, lo hicimos con gusto, porque yo tengo hijos y mis hijos tuvieron la oportunidad de estudiar en un colegio público porque usted, señorita, o Analia, pagaron impuesto y gracias a eso nació la escuela pública. entonces, ver el vaso seno social nos lleva a pacificar la sociedad y poder trabajar juntos. Si no tuviera compañeros cartoneros que hayan interpretado el concepto de la cooperación mutua, no hubiera logrado organizar la cooperativa, porque no hubiera encontrado gente para trabajar y gracias a eso hay mucha gente que interpreta la cooperación mutua y eso es la cooperativa, ¿no? Hoy por hoy en esta pandemia la verdad que nosotros primero que tenemos lo más importante que todos desean hoy que es la salud. Nos fuimos contagiados, no tenemos un solo caso, si bien tuvimos un decreto que bloqueó a nivel mundial las actividades de nosotros, el último manejón del tarro fue definido como excepcional, ¿no? O sea, somos un un servicio de excepción que podemos salir a trabajar, separaron las plantas, separaron las fábricas y nosotros gracias a la cooperación mutua de los vecinos, de empresas, no nos faltó para comer, nos dimos el lujo de poder ayudar a 38.000 familias en el conurbano bonaerense citados por Banco Santander para que la gente no saliera a la vía pública por un pedazo de pan, ¿verdad? Y poder minar de contagios es la República Argentina. O sea, eso es la cooperación mutua, ¿no? Estar en los momentos traumáticos es bueno convertirlos. Y trabajar con el otro y no para el otro, ¿no? Sí, sí. Yo me gusta el concepto de trabajar con y no para. Para, tal cual. Te hago una consulta, Analia, te hago una pregunta. ¿Cómo te encontraste con Coco? ¿En qué cambió la vida de tu hijo un antes y un después me imagino de esto? ¿Y qué te pasó a vos la primera vez que se produjo ese encuentro? Bueno, la verdad que con Coco justo estábamos en un proyecto charlando para hacer una charla y nos estábamos juntando. Y claro, yo no podía, diez y media de la mañana, a las diez de la mañana y ya me llamaban del colegio, o sea, llegaba lo de Coco de dejar a los hijos del colegio y en nada, en que nos sentábamos a poder empezar a organizarnos ya me llamaban del colegio. Y ustedes bien saben la angustia que eso significa, sobre todo en los primeros años cuando uno no entiende de qué se trata. Aparte, en el jardín nunca tuvimos problemas, empieza en preescolar cuando los empiezan a sacar las carpetas, las hojas, ¿no? A empezar a, empieza a cambiar y empieza a aparecer el colegio, empieza a salir lo creativo, el lugar este que dice Coco, ¿no? De darles el barrilete para que vuelen y que vayan ellos formando sus conocimientos a pasar a, bueno, esto se acabó, ahora nadie pregunta, todos se sientan y la flor es así, es amarilla, ¿no? En el medio, es rojo, te muestran cómo y no salgas de ahí. Y bueno, ahí empezamos a ver que Franco no podía sentarse, empezó con problemas de conducta, ustedes no conocen bien cuál es, ¿no? Que es empezar a escapar, tratar de evadir esa situación, empezar a portarse mal, se resisten, que es algo de autodefensa, y eso se empieza a grabar con el tiempo porque es como que él ya sabía lo que venía después de ese primer llamado a atención, sabe que después ya viene, por más que aún esfuerzo, un reto y no llegar hacia lo que les piden los docentes, ¿no? Porque para ellos el final del día es eterno en esa situación sentados. Y bueno, así que cada vez más temprano me llamaba porque él ya directamente ya entraba negado en un momento llega y era desconocido porque no pasaba eso, en nuestro caso no pasaba el jardín. Y bueno, en una de esas Coco me decía, no puede ser, ¿cómo a Franquito? Lo íbamos viendo, el chalo veía, no puede ser, me dice Coco, ¿cómo puede ser? Y en una de esas él con su temperamento también me dijo, pará, quiero yo buscarlo. Vamos juntos, llegamos con el camión de Coco a buscar donde yo ya llegaba prácticamente llorando, Franco salía con una, la cara, ya la conocen ustedes, esta cara blanca, de angustia, de salir de, de algo que, nada, que no entienden ellos, no entiende nadie, ni los docentes entienden, eso es inentendible también que los docentes no entiendan algo que es tan común, es como, hoy pensar que no entiendan sobre autismo, o sea, en algún momento va a pasar esto, tiene que pasar, que el PDH sea muy conocido y que se identifique como una problemática, y, y bueno, y Coco ni bien salió porque yo no tenía ya ni fuerza porque yo ya me llamaba y ya lloraba, nada, Coco empezó a tocar la bocina, abrir los brazos, tranquilo, imagínate que retado por todos lados, porque en casa venía y lo seguíamos retando en ese momento, no era que venía y pobrecito, lo seguíamos retando y me dijimos, ¿cómo puede ser? pensando que era una rebeldía y nada, y Coco le empezó a dar ese cariño a ese lugar y empezó a sacarlo con una cara ya diferente al ratito que le hacía romper cajas, que le daba ese cariño, que lo hacía parte de su chalía como expulsó de un colegio, ¿no? con su uniforme privado y Coco lo recibía poniéndole su chaleco como diciendo, yo te quiero venir en sentido de pertenencia es tan importante en sentido de pertenencia y fue tan importante que lo empezamos a usar como terapia cada vez que me llamaban del colegio él me decía tráemelo directo y se lo llevaba y Coco lo empezaba a hacer trabajar Coco le fue enseñando cosas y a él le fue gustando vos mirá que después de partir el cartón y todo él se fue le gustó dedicarse por eso lo de los destornilladores a hacer todas las partes de las computadoras y pasaba puras así y bueno ya se sentía parte de la cooperativa a fin de año fue a la fiesta de la cooperativa como un trabajador más él era parte yo trabajo en la cooperativa eso lo mantuvo lo mantuvo en pie a él es maravilloso es maravilloso y la otra opción tenía el psicólogo la psicóloga en ese minuto que era una psicóloga no era TCC trataba de decir bueno ya a esta altura los chicos ya mejoran ustedes ya mejoraron también no sé qué pasa y bueno hasta a la parte médica ¿no? donde neurólogos diagnostican y empiezan a dar un camino y en ese camino y eso de Coco que mantuvo y que uno fue encontrando las cosas por suerte mejoraron y la relación con Coco porque eternamente agradecida en el peor minuto fue el único es más en el colegio no podían creer que Franco trabajara y yo creo que a mí me pidieron que vaya y que lleve a Coco porque siempre voluntad y a veces es parte de los colegios pero no saben cómo parece como que se puede abrir internet para otras cosas pero para TDAH les cuesta ni para googlearlo sí porque es inentendible que al día de hoy colegios del estado me pasa que por ahí después de unos años todavía alguna maestra o a fin de año después de la tercera reunión me pregunta ¿qué tiene? como ese no funciona nada y en la tercera reunión me pregunta ¿qué tiene? entonces no va a funcionar si no saben qué tiene y de qué se trata ahora lo increíble es esto Coco con su simpleza y sin buscar en google como le pedimos ¿no? a lo de última que está ahí como él pudo ser un lugar donde abrace donde contenga donde las cosas que escuchamos es lo que pedimos una persona en el colegio que pueda hacer eso con esos chicos no pedimos mucho más además no se necesita sabemos que es difícil nuestros hijos no son fáciles en el ámbito educativo no vamos a a decir otra cosa pero hay herramientas y herramientas hay que usarlas y una persona puede marcar la diferencia ¿no? ¿cómo una persona puede cambiarte tu vida para bien o para mal? porque te marca digamos un docente que te castiga un docente que señala te marca para el resto de tu vida pero un docente que abre puertas que colabora que te potencia te cambia la vida también son esas oportunidades que venimos hablando una persona puede cambiar la vida de un nene una vez acá más comprobamos que no hace falta estas grandes especializaciones ni aprender ni googlear demasiado para poder sobrellevar un niñito un alumno con TDAH acá Coco usó el sentido más atávico que tenemos que es el sentido común y es el que le pedimos constantemente al sistema educativo empiecen por conectar este sentido más atávico más central que es el sentido común y ahí le damos para adelante bueno acá está la prueba contundente la de Coco y a vos Coco ¿qué te pasaba cuando te decían que no podía ser que no estaba incluido cuando Analia te contaba que pasaba esto en el colegio ¿a vos qué te hacía sentir? lo que pasa es que Analia apareció tan espontáneamente usted no me daba cuenta de qué estaba ocurriendo uno simplemente actúa de acuerdo a su naturaleza uno tiene una forma de ser todos tienen una personalidad y bueno como yo nunca fui niño a mí me franco cualquier chico yo soy muy afectivo a veces le digo a mi esposa me reto porque yo parecía un perrito viví moviendo la cola porque como no claro como no estuvo afectuado todo viste mamita papito el pibe de 50 años 60 me dicen pa pa 5 de la mañana cuando me toca el timbre los pibes pa abrió el portón pa son muchachos que nos conocimos en la calle hoy laburamos juntos somos una familia de laburo y creo que el peso a favor en los proyectos así comunitarios cualquier proyecto debería ser el afecto darse una gran una gran comida de afecto al ingreso al retirarse nosotros hacemos en la cooperativa hacemos terapia grupal psicológica para tratar de interpretar los problemas individuales trasladarlo al colectivo y empezar a alivianar el peso que alguien pueda sentir que la vergüenza la timidez el que dirán romper ese prejuicio de que a nadie nos importa si es que nos importa nos interesa que el grupo funcione bien esté liberado sobre todo internamente mentalmente y me parece que por eso hablo de reciclado de persona porque he logrado esto sacar las impurezas que nos han metido o que trajimos con el nacimiento todo lo demás es posible una persona reciclada lo demás es posible lo ecológico pero podemos hacer miles de cosas pero debemos estar bien debemos encontrarnos con nosotros mismos y a partir de ahí empezar a desplegar esas bondades a nivel social bueno con Franquito me pasó esto yo necesito amor y es lo que me dio Franco a mí y yo se volví afecto y creo que si esa terapia funcionó por eso es que le digo le ofrezco la cooperativa para todos estos niños que quieran hacer alguna pasantía por la cooperativa que vengan las mamás que estamos a disposición le vamos a crear un área vamos a ir vamos a ir Coco que los chicos vengan a que los chicos te da cenar de chicos Coco la cooperativa si querés pasarlo a buscar por el colegio también armemos una armemos una escuela de contención natural el chico viene al excedente que tiene energía lo viene a volcar ahí y viene a jugar a trabajar sería muy bueno sería bueno jugar a trabajar le podríamos poner me encanta me encanta la idea una de las cosas que a mí me da una función por la cual para mí fue clave también es que Coco trabaja desde las virtudes de las personas ya te agarra de ese lado es totalmente ve las potencialidades el sistema educativo se sienta haya un perro haya un elefante haya un mono haya un pez lo sientan a todos cuando es primer grado y le dicen bueno y a partir de ahora en más todos van a ser evaluados con la misma forma de la misma forma la misma cantidad todo igual el que no pueda bueno no sé traten de poner mucho esfuerzo el que no pueda el pez que no pueda tocar el árbol y que ponga mucho esfuerzo porque si no no lo va a lograr ya está frito ese pez bueno Coco lo que hace es agarrar a las personas de diferentes le va encontrando ¿no? esas potencialidades y va trabajando sobre ellas y entonces la persona de por sí ahí es donde se siente parte ahí es donde se siente importante y eso es lo que para mí debería un poquito cambiar y deberíamos apuntar del trabajo de nuestros chicos siempre ¿no? desde bueno que es lo que nos recomiendan siempre pero bueno desde el colegio por ahí eso acerca a todo no solo a nuestros hijos porque si vos me decís que los únicos chicos que por ahí les resulta diferente aburrido o imposible son a nuestros hijos no están todos los padres corriendo con los hijos para que hagan todo o sea que a todo les está resultando pesado esto capaz que si vamos a las habilidades de cada uno un poquito más lo que pasa es que hay tanto prejuicio tantos prejuicios que la gente yo creo que ahí se cortó no disculpame te estaba interrumpiendo mal no lo que pasa es que por ahí desde el desconocimiento uno también dice el desconocimiento excluye el desconocimiento señala y a veces no hay ganas por conocer digamos por querer incluir al diferente por entender que en la diferencia uno aprende porque si somos todos iguales ¿qué sabiduría nos deja? si todos pensamos lo mismo digamos en la diferencia es donde uno aprende y genera sus propias experiencias si fuésemos todos iguales sería como muy aburrido también si todos iguales durante 7 años imposible tal cual pero imaginate que en una escuela te cae coco con el camión a los bocinazos en la puerta eso tiene que está extraordinario te tiene que desestructurar el sistema no porque es como que rompe con el sistema piramidal del sistema educacional y rompe ese paradigma de uno atrás del otro todos en silencio aprendiendo digamos hay que empezar a notar el diferente y aceptar las diferencias que afortunadamente somos diferentes y uno va encajando en la vida del otro habría que meter un un pequeño tallercito pedagógico de reciclado en en la saula de chicos de esta condición ¿verdad? estaría muy bueno llevamos distintos productos de la cooperativa claro llevamos distintos productos en la cooperativa y que los chicos puedan soltar el indio ahí ¿no es cierto? cosas diferentes que el chico bueno pueda focalizarse porque por ahí no le resulta divertido estudiar pero le resulta divertido trabajar tiene un plus pero en ese trabajo de reciclado uno también aprende sí digamos hay hay aprendizaje detrás de eso no es que uno va y desarma un CPU por el suelo hecho de desarmar hay todo un aprendizaje atrás de la reutilización de lo que sirve lo que no sirve se puede digamos un montón de materias atrás del reciclado los chicos pueden los chicos pueden focalizarse en minería en ingeniería ¿no? en mecánica en electrónica o sea hay un montón de bondades conocer el cuidado de la naturaleza hacerle conocer el árbol y y y que trabaje no sé que agarre una ramita y quiera escribir no está mal cosas tan simples que parecen locas que puede cambiar el ángulo de atención de un chico que bueno quiere por ahí necesita escuchar otra cosa porque le aburre estar sentado en la escuela escribiéndola ¿no? tal cual o tal vez tratando de agarrar ese lápiz que no lo puede terminar de agarrar y tal vez agarrando un despachador y sacando tuerca sacando tuerca estás trabajando la motricidad fina y eso es una cadena que te va alimentando otra cualidad y otra y otra es así de simple simple no y en esta falla que generalmente tienen nuestros hijos que es la sociabilización ¿no? como el trabajo dignifica y no solo en el adulto esta cosa de la cooperación de necesitar un otro de colaborar con un otro digamos uno no solo trabaja para poder llegar a fin de mes digamos uno trabaja porque el trabajo dignifica y esto digamos si no estamos hablando de trabajo infantil digamos estamos hablando de que detrás de esto hay todo una cadena de enseñanza digamos tal cual tal cual el manejo de un despachador para un niño que tiene dificultades en la manipulación fina digamos que por ahí no puede sostener un lápiz porque por ahí no le interesa sostener el lápiz porque no le interesa escribir pero si por ahí le gusta sostener un despachador porque quiere investigar qué hay adentro de ese CPU o qué hay adentro de una máquina y con el solo hecho de investigar se entusiasma y empieza a trabajar otras áreas digamos se podría recuperar los tiempos de los niños bueno no es el tiempo de que les presentaba agarrando un lápiz pero está está desguasando una computadora está rompiendo una caja o sea quizás en un año o dos el chico pueda interpretar que el estudiar bueno es lo que le está faltando tal cual tal cual lo que pasa es que falta es que es una cosa convocante del otro lado agarrás un lápiz para escribir qué para hacer qué y esa es la parte que está faltando del sistema educativo porque nada nada es convocante en cambio vos le das un destornillador y le decís sacamos estos tornillitos y vamos a ver qué es lo que hay adentro si tú me lo vas a hacer porque lo estás convocando y esa es la parte que no se está entendiendo hoy por hoy yo creo que podría servir tranquilamente para rehabilitar esta parte tuya sería muy terapéutica realmente para rehabilitar un montón de cosas wow tenemos que bloquear un lugar tenemos un espacio grande para esto talleres de soltar el indio por ejemplo tal cual totalmente o remontar en el barrilete si convertemos en el barrilete queremos volar tal cual dejar de que tienen que volar tienen que tener el derecho a volar a ser diferentes a ser que no todos son cuadrados en la vida que necesitan descargar energía y hay que acercarles objetivos diferentes hasta tanto puedan gastarles lo suficiente y empezar bueno a inculcarle la escuela ¿no? si si siempre hablamos de la recompensa inmediata ¿no? hablamos de la recompensa inmediata creo que lo tuyo es ahí en el momento la recompensa si distintas áreas pero no si un nene pierde un año antes que lo repita y gastémoslo en que él esté feliz que esté bien ¿no? que esté contenido imagínate un chico que esté todo el día en la cooperativa haciendo cosas físicas ¿no? no tan mentales como es ir a estudiar y que va a llegar cansado a su casa con novedades para contar a su familia ¿no? wow sabe que soldamos un fierro cortamos el pen compactamos 500 kilos de aluminio o sea llega con una información le llenó la cabeza algo diferente y cuando se cansa de eso va a querer estudiar sin ninguna duda porque son diferentes las hay que gastar supongo ignorantemente que son chicos que tienen excedentes de energía y necesita gastar energía ese excedente para bueno focalizarse en otra cosa una vez que el pibe se canse de ver latita aluminio satarra bronce cartones quedate tranquilo se va a sentar piola en la escuela hacer lo que le están inculcando los docentes ¿no? esto sería como una docencia ¿cómo se dice cuando alguien es idónea ¿no? bajar los decibeles de violencia franquitos era un terminector de 5 años claro pero bueno claro un terminector imaginate en habla te la da vuelta pata para arriba y uno acostumbraba al barullo al quilombo bajo el puente la peler o sea franquitos es un caramelito o sea uno claro claro venimos de otro mundo comparado comparado con quién comparado con el resto de sus compañeros sí pero comparado con el con los de la vida no claro tal cual para vos era uno más en tu vida porque vos pasabas claro encima la hay era uno más la hay claro un santo claro y aparte uno también tiene la necesidad de seguir siendo niño siempre creo que todos tenemos un niño adentro y es necesario que eso ocurra en tu vida más como yo vivía analía no nos deja mentir vivía en un lugar traumático lleno de reciclables comíamos salteados la visita de franquitos era como no sé una exclusividad era un actor de cine para mí y aparte me sentía tan bien de que hay una familia se interesara en compartir con nosotros una hora dos horas es fantástico lo subía en la camioneta lo sentaba para que él maneje el loco se respondía lo vi con el chaleco verde lo respondía con una maldicidad esa foto el chaleco era más grande que él tiene que ver con eso con el sentido de pertenencia estás acá formás parte te doy tu lugar te acepto como sos le decía a su mamá voy a dar una vuelta a manzana si van a volver te pareces y después la niña le veía atrás con el auto no, no veía la camioneta damos una vuelta a manzana es una manera de romper la rutina de una vida que uno en esa situación viéndolo tan mal reiteradas veces de repente ver esa relación con Coco con esa cooperativa verlo trabajar que le empiezan a brillar los ojos y se lo tomaba tan a pecho él además porque tiene que ver un poco con la felicidad que él decía sí, lo tomaba re en serio era importante él quería pasa que en el colegio no podía hacer como que quería no, no había porra y la verdad me rompí caja me rompí caja quería romper cabeza en el colegio con el uniforme del colegio privado y la gente lo miraba porque no se entendía nada y yo digo ¿estoy haciendo bien o estoy hundiendo más esto? porque la verdad me siento en absoluto yo dos años casi tres con él yendo y yo cada vez que iba me costaba contarle a los psicólogos o al psiquiatra cada vez bueno él está como haciendo como yo decía como si fuese una algo una terapia alternativa y yo digo es lo único que me falta de contar porque digo me van a decir vieron que siempre estamos juzgadas ¿no? como madres tal cual y como planteo lo que estoy haciendo con mi hijo digamos preguntan tantas cosas viste y nos cuestionan y nos cuestionan tantas otras pero en ningún momento nos preguntan ¿vos lo ves feliz a tu hijo? ¿es feliz tu hijo? ¿por qué no nos plantamos ahí? Franco así totalmente pletórico de felicidad ahí con el chaleco con los cartones y juntando cosas en la escuela eso no ocurre mi hijo no sale así de la escuela nunca salió cada vez que en el colegio después lo querían sacar de la situación fea después de lo de Coco de verlo trabajar es más los propios compañeros cambiaron la forma las madres de los propios compañeros cambiaron la forma de ver porque no es el nene que se porta mal siempre ¿cómo es el que trabaja una cooperativa ayuda reciclaje los chicos le traían cosas para que él recicle generó toda una una historia ¿no? del cuidado del medio ambiente de se empezó a ver de otro person y él se empezó a hacer entonces cuando en el colegio las fotos se ponían difíciles como decimos ¿no? de que tenía que escribir algo que no le interesaba escribí sobre la cooperativa le decía ahí y él se disparaba y vieron cómo son ahí cuando se motivan no paran y te escribía ahí sí te escribía algo largo y lo sacaban y se iluminaba la cara cuando uno ve que cuando te hablan de alguien o te habla ni Coco cómo está te logran cambiar esa cara es que eso es positivo y la verdad que ha sido muy bien visto por los psiquiatras por los psicólogos la verdad que apoyaron y dijeron vamos seguir con Coco y Coco mismo que no viste yo qué hago y nada en la simpleza a veces ¿no? lo podemos poner en algún módulo lo ponemos como una terapia más en algún módulo lo agregamos a la terapia es extraordinario y adentro de algún módulo va a estar seguro Coco es extraordinario si vos sabés que ha venido después a través de los años porque Franco se está en séptima en un colegio estatal porque después de esta reunión que fue Coco y todo y que esto que empiezo a decir del colegio privado le invitan a retirarse como todo colegio privado que empezamos juntos a descubrir que tenía antes la duda ¿no? Andate ante lo diferente andate Sí ante la duda por más que las docentes ya 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 le estaban dando ¿no? encontrando la vuelta pero bueno las bajadas de línea son bajadas de línea independientemente de de que lo que digan los docentes y y bueno en esa bajada de línea vamos al colegio estatal y Coco lo seguimos viendo porque Franco empezó a hacer tenis empezó a hacer diferente pasamos por los scouts cuando Paula también dijo hay que ir a los scouts también fuimos a los scouts cuando uno probaba una cosa íbamos todas a ver si funcionaba porque uno no se cierra y yo creo que esto tiene que quedar como aprendizaje también de que hay veces que cuando no se encuentra dentro del sistema no las cosas convencionales no no están hay que buscar como hizo Coco mismo hay que crear esas posibilidades nosotros tenemos que hacer como Coco crear oportunidades buscar ver no cerrar tener la cabeza bien abierta y agarrar toda oportunidad que nos ayude a que nuestros hijos estén en pie y que se sientan queridos ¿no? recibidos y que encuentren en los que son útiles buenos y que se focalicen en eso que puedan ser tan importante ¿no? y bueno ahí Coco la verdad que nos ha enseñado tanto en este camino desde verlo actuar hasta hasta también sus es es con Coco aprendes muchísimo como estás dos horas con Coco y no te puedo decir no te alcanza un año del colegio para aprender todo lo que se aprende con Coco porque es la enseñanza de la vida es la enseñanza de uno a uno digamos ¿no? de uno para todos porque cuando uno quiere igualar la enseñanza para todos no le llega a todos en cambio cuando la enseñanza es de uno a uno me pongo en tu lugar te entiendo acá estoy llegas al otro digamos y creo que lo que Coco genera es eso el sentirse el generar ese portón abierto que era con lo que empezamos a hablar de darle la oportunidad y de entenderte como sos aceptarte como sos y con eso digamos empezar a trabajar digamos pero no a tomar a todos por igual sino a tomar esas particularidades que tiene cada uno que son ricas para acá porque a mí me da dejar enseñanzas también digamos y tomarlo como desafíos digamos no como un problema claro vos imagínate que Coco con la gente que él recibe que trata de sacar de la calle familia gente imagínense a Coco vamos a imaginar un colegio pero imaginémonos a Coco paralelo ¿no? imagínense si Coco hace lo mismo de un sistema educativo bueno trata de sacar a la gente de la calle diciéndole ustedes se van a sentar todos van a hacer esto todos van a no saca a nadie de la calle en cambio ¿qué hace Coco? Coco los recibe vos podías ser útil para esto ¿a vos qué te gusta hacer? ah mirá que bien que lo haces así es Coco pero porque ve la potencialidad en cada uno digamos porque toma porque toma las particularidades porque si vos querés ayudar a todos por igual no vas a terminar ayudando a nadie porque cada uno necesita una herramienta diferente necesita un tiempo diferente digamos cada uno tiene sus procesos y hay que saberlo llevar y entender que uno puede tardar un día en salir de la calle y otro puede tardar años porque tiene una mochila puesta también la persona no viene solita viene con una historia atrás es historia pesa es historia pesa la familia pesa y como te ve la sociedad pesa y como vos te ves a vos mismo pesa entonces si yo no me quiero difícilmente pueda aceptar ser querido por otro si yo no me siento parte difícilmente pueda formar parte de algo si yo no me siento capaz de nada difícilmente pueda desarrollarme bien como ser humano entonces me encuentro con una persona que me abre un portón como dijo Coco seguramente ve el primer paso para entrar y ahí está el cambio pero hay que abrir la puerta tenés que encontrar alguien que te la abra porque si vos vivís un nene de 6-7 años le viven cerrando las puertas en la cara difícilmente crezca pensando que él puede nosotras que tenemos como Coco dice con alguna dificultad que hay un montón imagínate esos chicos también con dificultad y no tienen la posibilidad de los nuestros de llegar a tener un tratamiento a conocer qué pasa entonces ¿qué queda para todas estas personas también? ¿no? quedan en el camino del sistema sí o sí o quedan excluidos ya de por sí porque nosotros nos podemos ingeniar de mil maneras y tratemos y hasta el último día nos bajamos los brazos pero entonces estamos hablando de que hay un sistema que cambiar hay un sistema que hay que rever porque es un sistema que estamos viendo que la mayoría lo padece no solo los nuestros entonces porque los chicos que no tienen problemas van desmariados van sin ganas ¿sí? y los chicos que tienen algún problema ya no se lo aguantan eso y si no existe hay que hacer como Coco inventarlo digamos si yo no quiero esto del sistema educativo si yo no acepto esto no me tengo por qué conformar digamos Coco no quería ser parte de ese sistema de planes Coco no quería ser parte de ese sistema de cortar calle entonces le dio un vuelco le dio un vuelco de 360 grados e inventó el dispositivo necesario como para él sentirse cómodo y poder dar oportunidades a otro digamos y creo que también está en eso en general nuevos recursos y Coco es el fiel reflejo de que se puede digamos de que se puede yo subí al lado de Coco cuando al mismo tiempo que pasaba todo esto con Franco que Coco cuenta que él también vivía un proceso iban gente de política a dar oportunidades pero al otro día le pedía que corten la calle solo he visto mientras que vivía en ese proceso y Coco nunca y muchos estaban al lado de Coco le decían Coco si vos no accedes no existe lo que vos querés no existe no existe y Coco siguió porque creía que existía y hoy Coco tiene un lugar propio ayuda a familia ese lugar existía alguien lo escuchó pero pasaron años pasó gente que se le corrió de lado porque lo dejaron lo ha seguido y bueno y ahí está Coco no solo que creyó hasta lo último en su sistema que tenía que ser diferente algo y si no que ahora ayuda a que otros encuentren caminos y hasta decimos a nosotros que nosotros también tenemos que encontrar cosas diferentes y si no están hay que buscarla hay que crearlas y hay que luchar por lo que no en el lugar menos pensado digamos cuando uno se puede llegar a pensar que mi hijo se iba a sentir parte en una cooperativa de reciclado digamos nunca digamos porque uno lo lleva a la psicóloga a la psicopedagoga al taller de habilidades sociales para que se sienta aparte a los scouts a ver fútbol a natación y terminó que el lugar donde tenía que estar en una cooperativa hay que empezar a abrir los ojos porque las oportunidades pueden estar en cualquier lado y esas oportunidades no tienen por qué ser las convencionales digamos tenemos que sacar a esos fantasmas de lo convencional que a veces estas cosas que surgen son por algo son por algo Foco ¿dónde tenés la cooperativa? ¿en qué barrio está? En Barracas tenemos un galpón de mil metros cuadrados cubierto y mil quinientos descubiertos que logramos instalar la infraestructura de molienda enfardado clasificado de veinte productos de la cadena del pozo sumo y tenemos mil setecientos metros cuadrados también logrado con gestión en la matanza en la localidad de la tablada donde ahí estamos reacondicionando el lugar y ya laburan gente como en una zona caliente como el Puerta Hierro Ciudad Evita todos estos lugares donde hay mucha droga mucho es muy caliente la sociedad de bajos recursos donde rápidamente cae en el delito en la droga en la violencia familiar donde la cooperativa llegó para hacer cosas normales como trabajar como producir lo que necesito para vivir y como hay mucha basura ese es mi concepto mi punto mi análisis es este basura sobra en el planeta y es un grave problema ecológico los pobres también existimos y somos un grave problema social juntando esto hacemos un combo perfecto para erradicar la desocupación en el mundo y puedo darle una solución al planeta y a la comunidad con una economía circular hoy nosotros como facturamos estamos vendiendo lo que yo vendía a un peso el kilo o a dos pesos a cuarenta pesos el kilo de cuarenta a seiscientos pesos el kilo de un producto que los millones de habitantes del planeta tiran ahora si vos sabes que hay cocos que pueden estar en la puerta de tu casa recepcionando en la mano generando seguridad confianza a la comunidad no se lo darías es lo que nosotros inculcamos y como que lo dejamos a fuego y la cooperativa visita domicilios consorcios empresas escuelas universidades retirando posconsumo interpretando adecuadamente cuáles son los productos de la naturaleza derivados de vegetal mineral petróleo y que tiene vía comercial y de reciclaje porque al final el industrial le da valor agregado a un producto y lo vuelca al mercado de consumo que son millones nosotros simplemente tendríamos que estar en la puerta de tu casa esperando tu puesto de trabajo vos a mí me generas un puesto de trabajo no me das basura entonces con esa con esa mentalidad tengo la idea de replicar 5.000 cooperativas en todo el país en basurales a cielo abierto donde vive la gente marginada y no se da cuenta que no vive en la basura vive en una minería a cielo abierto solo tenemos que invertir tiempo a la falta de dinero y no solo reciclar para ayudar al planeta sino reciclar la vida trabajando ecológicamente y con un formato de cooperativa esa manera de ver y me gustaría que conozcan lo que hemos logrado porque hoy por hoy me siento un idóneo de poder organizar como maestro otras cooperativas pero sobre todo limpiarle la mente a mis compañeros cartoneros a las familias enteras de que sus barrios podrían ser limpiados y lograr rentabilidad económica sin tener que ir a la capital federal a revolver tachos de basura cuando mi barrio lo tengo tapado de basura y voy a juntar cartón a la capital federal entonces mi objetivo está en poder replicar el corre camino nos llaman de todos lados pero tengo un grave problema político que yo no quiero entrar en la corrupción el día que Coco entre la corrupción bueno me tengo que pegar un tiro porque y si yo quiero trabajar con nadie no tengo bandera política yo quiero trabajar con no para no para yo trabajo con la comunidad la comunidad sostiene a la pata política por lo tanto la pata política debe decir si guana a la comunidad que lo está sosteniendo en su calidad de vida entonces soy una especie de plancha con una fuerte resistencia de hacer las cosas normal ni siquiera bien sea normal tengo que trabajar para producir mi calidad de vida y la de mi familia esto yo quiero llevarlo a las villas a los basurales y poder realizar cooperativas autogestivas donde la gente administre produzca y redistribuya los recursos que genera gestionando residuos en la Argentina ese es mi más mi más alto compromiso con un trabajo social atrás extraordinario digamos porque no solo le generas el puesto de trabajo y lo dignificas al ser humano sino que tenés todo ese movimiento social con los francos con las personas de situación de calle de generar oportunidades de abrir portones para que la gente entre a un cambio de vida digamos creo que va más allá de la cooperativa es toda una movida social y de dignificación extraordinaria sea el que sea que tengas enfrente sí yo interpreto que las cooperativas nacen gracias a los contribuyentes por eso es que se me ocurre convertirme indigente en contribuyente porque cada máquina o cada predio el predio que nosotros nos cedieron es de la de la comunidad la ave es la administración de bienes del estado los contribuyentes son los que sostienen al estado y si yo recibo algo del estado es de todos los contribuyentes por lo tanto yo te tengo que luchar los zapatos cepillarte los dientes cortarte el pasto todo lo que es estar a tu servicio porque sos mi empleadora ahora no todos están interpretando esto así porque están colgados del estado quieren cobrar y plata y plata y plata sin levantar la mano para decirte señora yo cobro un plan social alimento a mis hijos compro leche no quiere que le corte el pasto que mundo distinto tendríamos a favor y pacífico de nuestra comunidad si nos diéramos cuenta que esta es la actitud que debemos adoptar los pobres los que no tenemos trabajo los que no tenemos estudio entonces le doy gracias a Dios que me dio una mentalidad vos tenés la mirada de la inversión y no del gasto viste que lo social para la política es un gasto en cambio para muchos lo social es una inversión digamos y vos tenés la mirada de la inversión en lo social y creo que es la mirada que hay que tener en lo social si entonces bueno a veces me cuesta creer que hay gente desocupada en Argentina porque trabajo hay y hay que darle continuidad a una acción en este caso cualquier trabajo como juntar vamos a hablar literalmente de basura es un potencial si invierto el tiempo no estoy en esquina bardeando robando celular todo ese tiempo abierto en simplemente encontrar potencias de aparto sería otro de Argentina hay seguro creo que nos han enseñado a tener derecho y no asumir responsabilidad creo a la pobreza nos han dicho que tener que trabajar y eso es la contaminación que produce sectores políticos en nuestro país y estamos como estamos lamentablemente 17 millones de personas cobra de 8 millones que aportan y encima los 17 millones te cortan la casa te tiran piedra por eso no quiero actuar en política no estamos gremializados somos auto objetivo independiente es un grave problema para desarrollarse en la Argentina pero no es imposible nosotros lo logramos porque los demás no lo pueden hacer tal cual y la ignorancia también contamina ¿no? sí pero a veces la ignorancia es fogoneada ¿no? si yo soy ignorante y me hacen la vida fácil y estoy si soy o sea soy vulnerable a la manipulación y rápidamente caigo en el libertinaje voy a cobrar paso voy a cortar la calle le doy mil pesos dos mil a un putero político que se hace millonario en un año ¿sí? porque son cien mil personas que cobran tarjeta te dan cien mil personas te dan mil pesos por mes vos tenés casi diez millones de pesos por mes ¿entendés? no, está acuerdo entonces bueno es lo que sucede en la política partidaria con el tema de la militancia por eso yo hablo de si queremos en las cooperativas una cooperativa de militancia ¿no? de militantes o de laburantes nosotros somos de laburantes y se nos va bien así y se va a la que se quiere somos cobrados somos marchados hay una benicción que nos salve un programa que nos salve fantástico y se puede si vos pudiste es porque se puede digamos tenemos que armar una escuela de poder estamos en una en una sociedad muy elitista y el sistema es muy elitista entonces te está todo el tiempo eligiéndote y si no te sirve te deja un costado te margina y ahí está la vulnerabilidad y ahí está esa parte que vos decís de que te terminan manipulando creo que la cuestión es un tema general en la sociedad claro por eso te lo estoy diciendo tiene que ver en todas las esferas de la sociedad esto yo me puse a pensar en esto viste que se habla de San Martín que liberó Sudamérica Chile Bolivia no bueno esa fue la libertad territorial territorial a nosotros nos falta lograr la libertad social nosotros no somos libres se ha matado un sistema y no tenemos la gracia de poder ser independientes resolver nuestros problemas con expuesto con trabajo con dignidad con adhesión comunitar eso ¿qué necesita usted? ¿no tiene dinero? ¿tiene una harina? ¿tiene un azúcar? voy y le pinto el muro de su casa o sea nos hace falta empezar a contar con nosotros mismos y empezar a resolver los problemas del otro empezar a tener la cultura del trabajo Coco nos falta cultura del trabajo lo que vos haces básicamente lo interpreto como un desarrollo porque vos estás todo el tiempo desarrollando y eso es lo que actualmente nos está faltando en este país me quedé solo pero no mal acompañado bien acompañado por la sociedad que interpreta lo que pretendemos y de ahora en más estamos nosotros al lado tuyo sí por eso los invito a ustedes también gracias hagamos más grande esa pelota pero obviamente yo creo yo creo en esto en el trabajo comunitario creo en las distintas cabezas en las distintas fuerzas así que y cuando a mí cuando Analia me contó la historia dije hay que darla a conocer esta historia se tiene que conocer digamos porque hay muchas historias que no se conocen y que no trascienden y no puede estar entonces la verdad que Coco gracias gracias por más Coco nos vas a tener ahí en la cooperativa quiero conocerla bienvenidos bienvenidos y gracias por la posibilidad me dice una luna esperanza Coco así que bueno y gracias por la posibilidad de hacer notar las diferencias y de trabajar desde ahí de que que todo el mundo puede y que hay que empezar a a marcar el territorio cuando uno no quiere yo creo que nosotros tenemos que empezar a no marcar diferencias sino coincidencias coincidencias si nosotros coincidimos ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no marcamos esa coincidencia a favor de lo que necesitamos para vivir con calidad ¿no es cierto? entonces si coincidimos ¿por qué no hacemos lo que coincidimos que decimos? entonces bueno ojalá podamos armar un módulo los invito a conocernos ¿cuántos querrán conocernos? y ¿cuántos querremos nosotros conocer a otros para reciclar esta Argentina socialmente ¿no? así que muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir esta hora hermosa me siento un niño mimado estoy rodeado de afecto muchas gracias gracias a vos por permitirnos abrir gracias 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 generarnos esta oportunidad de conocerte gracias por sobre todo las cosas de romper todas estas estructuras en las que estamos metidas romper cajas hay que hablar ahí está exactamente que romper la rutina de la estructura de una educación que por ahí hay niños que necesitan más afecto que que inculcarle números letras y darle el tiempo para que maduren o puedan gastar esa sobredosis de energía que tienen y puedan actuar con normalidad ¿no es cierto? si creo que un ser humano por más que tenga sí el mensaje siempre es el mismo si vos no sabés hacer los números si no sabés si no vas a la primaria no vas a la secundaria no sos nadie en la vida bueno yo te iba mostrando que no es verdad el lema el mensaje que recibimos y poco es el pie el reflejo de que no es real digamos que cada uno tiene sus tiempos cada uno tiene sus posibilidades y cada uno tiene sus posibilidades yo empecé a aprender a leer y a escribir a los 45 años recién claro ¿cuánto tiempo puede esperar un niño y no romperle su felicidad de niño? no, pero no atentar contra una estructura natural de un niño y permitir que la máxima inversión que debe tener es de felicidad a ese niño de vivir su niñez su infancia su adolescencia entonces sí atentamos y ahí es donde nos caemos nosotras porque en realidad nuestros hijos son infelices esa es la realidad es un niño que va a la escuela a tratar de hacer algo que no puede hacer o que le cuesta un docente que no lo sabe llevar que lo castiga o sea es un bagaje que llevan nuestros hijos impresionantes y en el mientras tanto son infelices cero felicidad esa sonrisa que tenía Franco con tu chaleco y rompiendo caja y juntando materiales nuestros hijos no la tienen no la tienen la perdieron por eso a generar espacios a salir de los sistemas y si no existe crearlos pero y también abrir la cabeza a que hay posibilidades en los lugares que a menos nos imaginamos que no siempre los espero en Barraca cuando ustedes quieran ahí vamos a estar creer y crear ahí voy a estar me encanta la idea muy bueno ¿cómo es? creer y crear muy bueno creer para crear vos creíste en lo que sos creíste en buscar tus posibilidades en encontrar en crear esas posibilidades es eso Coco la verdad un placer muchísimas gracias pero uno tiene que creer presentarnos esta hora gracias por enseñarnos tanto un beso grande para todos Dios la bendiga gracias Analia Franquito por esta oportunidad de bueno mostrarme socialmente los quiero cuídense por favor cuídense a cuidarse y muchas gracias por todo estás en todas partes Coco no se falta un besito grande para todos un beso chao chao chau 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 chau